¡Hola a todos! Bienvenidos al nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo está dedicado a los TRIAC que se utilizan, por ejemplo, en las placas de regulación de energía. En este caso, por ejemplo, ésta pertenece a un aparato de depilación, un aparato de calentamiento de acera, y dicho potenciómetro, o dicha placa, está situada en los dos temporizadores o termostatos, mejor dicho termostatos, no temporizadores, que controlan la cantidad de voltaje que suministramos a cada resistencia, por lo tanto, regulan el calentamiento de los dos baños de cera. En esta placa he realizado las mediciones del TRIAC, el BAT16, mejor dicho, perdón por el error, y el mismo da unas medidas un tanto características o especiales. Esta primera parte del vídeo es para mostraros el componente en la placa, y en la segunda parte vamos a medir el mismo para que veáis un poco el comportamiento especial que tiene este TRIAC, para que en el momento de que lo midáis con el polímetro, pues no tengáis dudas de si el mismo está funcionando o no, y que veáis cuál es su funcionamiento correcto. Vamos entonces a realizar las medidas del componente. En lugar de comprobar el TRIAC directamente en la placa, lo que voy a hacer es comprobar dos que tengo comprados, exteriores, y la medida va a ser básicamente la misma, ya que la avería principal que tienen los TRIAC es que se cortocircuita la entrada con la salida. Da señal de continuidad entre dos de sus terminales. Ahora vamos a ver qué sería lo correcto y, normalmente, qué es lo que suele suceder. Para realizar las mediciones necesitamos un polímetro en la escala de ohmios, concretamente en la medida de diodos. Si no tuviéramos polímetro que mide diodos, pues os aconsejo la escala de 2K, o sea, 2000, o 20K, 20.000. No utilicéis la escala de pitido, ya que es una escala excesivamente baja, es una medida hasta 200 ohmios, y no es la más adecuada para medir este tipo de componentes. Ya digo, para este tipo de componentes, la suya es la escala de diodos. Bastante importante y de mucha ayuda, que saquéis la hoja de características del TRIAC, por internet las podéis encontrar, y os dará el patillaje, los terminales que tiene el TRIAC, y más o menos las características. Nos puede ayudar a la hora de realizar las mediciones. Una salvedad es que el TRIAC este es el modelo BTA-16, de 600Bs. O sea, 600 sería el voltaje, BTA sería el tipo de TRIAC, y 16 serían los amperios que utilizaría. Inicialmente, en la placa habéis visto que estaba serigrafiado como BAT-16. Si buscáis por internet BAT-16, os dirá que es un diodo, no que es un TRIAC. Por lo tanto, la placa está mal serigrafiada. Cosa que sería lo correcto. Lo que tenéis que guiaros es por la serigrafía que lleve el componente en su frontal. Vamos a realizar las mediciones y vemos qué daría. Usaremos el soporte casero y nos puede ser de ayuda. Inicialmente, vamos a comprobar. Entrada con salida, que sería el terminal de la izquierda con el central. Entre estos, no tiene que dar ningún tipo de continuidad. Bueno, primeramente, una salvedad que se me había pasado, y es que comprobemos que nuestro medidor está marcando el cero. O sea, tiene los cables en buenas condiciones y está funcionando. Hecha la comprobación del medidor, procedemos a medir el componente. Entonces, medimos entrada con salida, terminal de la izquierda con el de la derecha. En una polarización y en polarización inversa. No nos da continuidad. Inicialmente, entrada con salida no está cortocircuitada, que es el fallo típico habitual que tienen los TRIAC. Se cortocircuita el componente y une la entrada con la salida. Por lo tanto, lo que tiene que alimentar el TRIAC siempre está alimentado. Siempre está dando voltaje de salida a lo que tenga que pilotar o alimentar. Ya sea una resistencia o, por ejemplo, un motor de lavadora. Es un componente que se utiliza también mucho en motores de lavadora, en placas de lavadora. Hemos comprobado entrada con salida, vemos que no tiene nada. Comprobamos entrada con la puerta, con el terminal de disparo. En este, sí que nos tiene que dar una resistencia. De, en teoría, 76 ohmios. Y, en polarización inversa, también tiene que darnos resistencia. La misma. Comprobamos la puerta, o sea, el terminal de disparo, con el terminal de salida. No tiene que dar nada, infinito. Comprobamos terminal de salida con la puerta en inversa. No da nada, como veis. Inicialmente este TRIAC estaría bien. Y comprobaremos el terminal de masa si está aislado con los tres terminales. En algunos TRIAC, o en algunos transistores, os vais a encontrar que el terminal de masa, la chapa, no está aislada con los terminales. En este, comprobamos los tres terminales y vemos que está aislado. Por lo tanto, ya lo tenemos medido. Hemos comprobado que, entre entrada y salida, no teníamos nada. Entre entrada y la puerta de disparo, tenemos una continuidad, cosa que es correcta. Y entre puerta de disparo y salida, no tenemos nada. Pues nada, hasta aquí serían las comprobaciones básicas que podríamos realizar en un TRIAC BTA-16. Más que nada, para que os sirva de utilidad, por ejemplo, cuando tendréis que comprobar alguno en alguna placa, muchas veces no tenemos uno nuevo de referencia para poder medir y para poder saber si el de la placa está dando la medición correcta o no la está dando. Es de mucha ayuda que saquéis de internet la hoja de características a la hora de trabajar con algún tipo de TRIAC o de transistor o diodo, etc. Cualquier componente electrónico es de bastante utilidad y puede servir de mucha ayuda el saber cuáles son los patillajes que tiene dicho componente. Pues nada, lo que os digo siempre. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos Repare Tú Mismo. Repare Tú Mismo.